Más información, Gerardo Fernández Noroña, según reporta la revista, la agencia argentina Infobae, cuestionó directamente en una de sus declaraciones precisamente a Dan Augusto López. Le voy a compartir una nota que publica Alemao Luna, así se llama, Alemao Luna, en la agencia argentina Infobae. Dice, el aspirante Gerardo Fernández Noroña volvió a reclamar la falta de equidad en el proceso interno de la autoyamada Cuarta Transformación para elegir a su candidato presidencial en las elecciones de 2024. Ahora, el diputado con licencia del Partido del Trabajo se lanzó este jueves contra la segunda corcholata favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso dicen en Infobae, ¿no? A Dan Augusto López Hernández. Y es que, el pasado fin de semana, el exsecretario de Gobernación aseguró que donará los 5 millones de pesos que le otorgó Morena para sus recorridos en el país, al señalar que no los necesita, pues realizará una gira austera. Al respecto, Noroña le sugirió que mejor donará lo que invierte en espectaculares, pues desde finales de 2022 se detectaron varios en distintos puntos del país y con las leyendas estamos a gusto y que siga López. Adán Augusto donó los 5 millones de pesos a los hospitales, pero yo le decía que donará lo de los espectaculares que hay sobre él. Ahí hay más de 5 millones de pesos. Declaró en conferencia de prensa desde el estado de Puebla. Bueno, eso le digo lo que reporta la revista, no la revista, la agencia argentina Infobae, que hace ya algunos añitos tiene una gran penetración ahí en México. ¿Quién sabe por qué, verdad? Pero tendremos declaraciones de Gerardo Fernández Noroña a don David. No sé si me lo escribía por ahí, porque hay más, hay más planteamientos. También dijo en su programa este que tiene su canal de YouTube, Gerardo Fernández Noroña, que entre más le apoyen, pues mejor le va, mejor le va. Le digo, no nos quedamos solamente en lo que nos diga Infobae, porque luego los compañeros que están muy pendientes de lo que andamos diciendo aquí en Sin Censura y que tengan que ver con una u otra corcholata nos reclaman. Pero fíjese que según Excelsior, el diputado con licencia y actual aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación aseguró en una plática para sus seguidores del canal de videos YouTube que mientras más le apoyen, más cabrón se pone, se pone más agudo con lo que dijo. Le voy a compartir parte de una nota que publica J.C. Ponce para Excelsior. Dice, en plática con sus seguidores vía YouTube, Gerardo Fernández Noroña aspirante a la candidatura presidencial de Morena en 2024, destaca que hace su parte para darle el poder al pueblo, ya que si se queda esperando, sería mejor hacerlo sentado, porque el cambio no va a llegar nunca. Dijo, si tú no le pones carácter a las cosas, si poniéndole carácter a veces te madrean, imagínate no poniéndole. Si luchas, puedes perder, puedes ganar. Si luchas, puedes perder o puedes ganar, pero si no luchas, pues estás jodido. Destacó que hace su parte para lograr un cambio en el país, pero si no da, pues no da. Además, puso como ejemplo su aspiración a la candidatura presidencial de Morena, porque muchos decían que no iba a estar compitiendo, pero se coló entre los seis aspirantes. Decían que no iba a estar aquí, decían que no iba a estar entre los seis, decían que no tenía ninguna posibilidad, decían que no iba a pintar nada, resaltó. Y pues ahí está, que entre más lo apoyen, más cabrón se pone. Y pues esa es la declaración de Gerardo Fernández Noroña.